Comenzamos con el Manchester City. El equipo de Pep Guardiola goleó 4 goles por 0 al Subhampton, con anotaciones de Joao Cancelo al 20, Phil Foden al 32, Ryan Maris al 49 y, por supuesto, Erling Haaland al 65 con una contundente goleada. El noruego no para de marcar en cada juego, llegó a 15 goles en la Premier League. Chelsea, por su parte, venció 3 goles por 0 al Wolverhampton de Raúl Jiménez, que Herbert se abrió el marcador justo antes de terminar el primer tiempo y también colaboró Christian Pulisic con una anotación. Con estos resultados, el Manchester City llegó a 23 puntos, seguido por el Arsenal con 21. Tottenham es tercero con 17. Por cierto, al momento de grabar este video, ya estará jugando su partido contra el Brighton y el Chelsea llegó a cuarto lugar con 16 puntos. Vámonos ahora a la liga alemana. El Bayern Leverkusen, cuadro alemán, goleó 4 a 0 al Schalke 04 en el debut de Xavi Alonso como director técnico y ha logrado salir de puestos de descenso. Veremos si continúa con buenos resultados de aquí en adelante. En más información, según The Times, Cristiano Ronaldo cree que los planteamientos de Eric Ten Hag funcionaron fantásticamente bien en el Ajax, pero no debería insistir con ellos en el United porque han provocado catastróficas derrotas como ante el Brentford o el propio Manchester City. El enojo de Cristiano también es por los entrenamientos. Piensa que no tienen la calidad necesaria para un equipo tan grande como el United, pero a final de cuentas es que Cristiano ha dejado sus grandes números, solo ha marcado un tanto y fue en la Europa League de penalti ante el Sheriff. Por su parte, Wayne Rooney no piensa lo mismo. Creo que el entrenador obviamente ha ido por otro camino y le ha ido bien. Ha tenido relativo éxito en las últimas semanas con otra forma, con otro estilo y con otros jugadores más jóvenes. Cristiano, él y Messi son dos de los mejores de la historia, pero el tiempo corre para todos. Obviamente no es el mismo jugador que cuando tenía 22 o 23 años. Debe ser muy difícil sentarse en el banquillo, aseguró Wayne Rooney. Ángel Di María se convirtió en el segundo jugador con más asistencias en la Champions League con 38. Superó a Lionel Messi y solo está por detrás de Cristiano, quien tiene 42, es decir, está a solo cuatro asistencias de igualarlo y aún le quedan tres partidos de fase de grupo. Sin duda podría superarlo esta temporada. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Ángel Di María supera a Cristiano Ronaldo como máximo asistente de la Champions? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Marco Asensio ha estado muy activo en el mercado. Ha sido relacionado con muchos equipos, pero su deseo es seguir en el Real Madrid, pero obviamente con minutos de juego. Su contrato termina nueve meses y quería marcharse en busca de un equipo que le dé la titularidad. Sin embargo, parece que ha cambiado de idea y está abierto a renovar siempre y cuando el club le presente una oferta. Según su entorno, dos equipos han querido ficharlo en verano, pero no escuchó ninguna oferta porque su deseo es permanecer en el Bernabéu. A eso le sumamos que Benzema está en las últimas y que no ha podido fichar a Haaland o Mbappé. Es por eso que está abierto a quedarse por lo menos otra temporada más. Romelu Lukaku no está descartado para el partido decisivo ante el Barcelona en la Champions League de este miércoles. El Barcelona se juega a la vida, llegarán con set de revancha. Si el Inter se lleva a los tres puntos, asegura su clasificación en la siguiente ronda y el Barcelona quedaría eliminado. Pero Romelu Lukaku se acaba de recuperar de una lesión en el muslo izquierdo, así que aún no saben si jugará o no. Por otra parte, Lunin llegó al Real Madrid desde hace cuatro años, pero aún no logra conseguir la meta de dejar la portería en cero en un partido oficial. Lo más frustrante es que no ha cometido errores, ha jugado siete partidos con los merengues y en todos ha recibido gol. Veremos cómo le va en el juego de hoy ante Getafe. Terminamos con Luis Suárez. El delantero uruguayo confesó su sueño para esta Copa del Mundo de Qatar. Esperemos poder estar hablando de que lleguen a Argentina y Uruguay a una final para poder disfrutar. Sería lindo para Sudamérica, declaró Suárez. Además, recordó el Mundial de Sudáfrica 2010. Nos tocó el peor grupo con Sudáfrica, Francia y México. La teníamos jodida. En la última fecha era ganarle a México para no cruzarte con Argentina, aseguró el pistolero. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Dambriz. Hasta la próxima en Addictos Fútbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta muy pronto. Addictos Fútbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias.